Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia de Giramundo TV, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi historia como músico-compositor comienza en el año 2015, cuando nace mi primera canción El Camino de la Sinceridad. Yo en ese entonces ya venía estudiando música de los 10 años, desde que tenía 10 años de edad, muy chiquito. Bueno, después con el transcurso de los años, para el año 2018, ya empiezo a trabajar con un productor musical, Sebastián Chávez, en el cual llevamos una gran amistad, y hasta el día de hoy seguimos trabajando en lo que es la producción musical. Para el 2019 lanzaría lo que sería mi primer trabajo discográfico en octubre, Fiel al Amor, que cuenta con 10 canciones, incluida la canción Ver un Mundo Diferente, que es la más escuchada que tengo a nivel Latinoamérica y a nivel países. Después, en el año 2021, lanzaría lo que sería mi último trabajo discográfico Te Esperaré, que fue elegida una de las canciones Solo Necesito Tenerte, que fue elegida para un videoclip oficial, que se estrenó el 7 de abril de ese mismo año. Para el 7 de agosto, ya mi carrera dio un vuelco muy importante, en el cual di mi primera nota para la televisión argentina, en Canal 7, en el programa de Boomerang, que me entrevistó la señora Melisa Sastre, en el Parque Central de la provincia. Y bueno, los invito este jueves, este jueves 13 de octubre, a las 22 horas, a las 10 de la noche, a presentar mi segundo recital de este año, con grandes éxitos, repasando lo que sería el primer disco, el segundo disco, y también algún pequeño homenaje del músico profesional mendocino, que me gusta mucho, Marciano Cantero, un maestro en la música popular, en el rock nacional, que ha dejado una huella importante en mi vida, en mi infancia. Así que bueno, los invito a todos, el valor de la entrada es 500 aplausos, así que bueno, la pueden adquirir en el bar, o si no, al número 12 y 1, 589-2344, Paula Ledaca, que es la que tiene las entradas previstas para este recital, 13 de octubre, a las 22 horas, en Umbrera Bar Cultural.